Todos sabemos que en los 80 la Argentina vivió una explosión musical sin precedentes. Las ganas por hacer cosas nuevas estaban a flor de piel. Y dos de las bandas más importantes de ese movimiento fueron sin dudas Sumo y Los Redondos. Tuvieron sus encuentros y sus desencuentros. Algunas cosas en común y otras que no tanto. Unos surgidos del movimiento psicodélico platense y otros fundados por un italiano radicado en Argentina. Bienvenidos. Hoy les presento Luca, un intruso en el escenario.